¡Bienvenidos a mi casa! Es que estaba sentada en el sofá y me estaba mirando así Esa es la manera de poner cara kawaii de mi perra, ¿vale? Porque como tiene el morro tan largo, siempre le queda una cara rara como No me estoy riendo de ti, es muy sensible esta perra En fin, como veréis, hoy estoy en otro sitio de mi casa Estoy satisfaciendo vuestra curiosidad Y como veis aquí, hay como una mancha que ya estaba cuando vine y no se puede quitar ¡Bien! ¡Casas viejas de Japón! Estoy en el sofá y debajo del kotatsu ¿Sabéis qué es un kotatsu? Un kotatsu es como un bracero Mira, el mío tiene conejitos Básicamente es una mesa que por debajo tiene una estufa y también tiene una colcha, ¿vale? ¿Qué pasa? La Rita me está mirando como, ¿por qué hablas sola? No hay nadie Está así de la olla Normalmente grabo los vídeos en el piso de arriba Mi casa tiene dos pisos Y claro, ella no me ve grabar los vídeos Entonces, ahora mismo me está mirando como ¿Qué estás haciendo, loca? Estoy hablando con mis amigos de internet No estoy loca ¿A que no? ¿A que existís? ¿A que existís? Me siento juzgada por una perra En fin, antes de continuar, mirad Llevo una sudadera Bueno, sudadera Una chaqueta de Sailor Moon ¿A qué es guay? Detrás de la espalda pone en inglés En nombre de Luna te castigaré Mira, compré cuando salió la ropa especial de Sailor Moon de Gu En fin, vamos a continuar Vamos a continuar Siempre, ¿eh? Siempre yo así como... Tema principal ¿Por qué es importante? Ya lo sé, ven aquí Ya lo sé ¿Por qué es importante el kotatsu? Pues porque en invierno, en Japón, hace mucho frío La escucháis quejarse porque quiere que le haga caso sola a ella Es una celosa No te pongas celosa No te pongas celosa de internet Oh, gracias Cuando me da esta pata de muñeco significa que me quiere Yo también te quiero ahorita En fin Continuamos ya, por favor Ok Kotatsu, ¿no? Pues eso El kotatsu Pero esto es una cosa que os quiero decir Que es que normalmente Se piensa, ¿no? Que muchas cosas tradicionales de Japón Pues pasan en todas las casas En plan, kotatsu En invierno todas las casas tienen kotatsu No es verdad Mucha gente no usa kotatsu De hecho, estuve hablando con mis estudiantes Tengo un grupo de estudiantes Que son todos señoras mayores Y les estuve preguntando Si tenían kotatsu Y ninguna de ellas tiene kotatsu en su casa Ninguna Y les dije, ¿por qué? Y me dijeron, bueno No teníamos kotatsu Porque cuando tienes kotatsu Lo siento, tengo que jugar con ella Mientras hablo con vosotros No sueltes de golpe En fin Cuando tienes kotatsu Se crea como un universo paralelo En el kotatsu En el que está todo súper desordenado En plan, por ejemplo Mi kotatsu está al lado de esta estantería, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque yo cojo esto Y se ha caído un papel No sé qué es Cojo un libro de estos Que ahora me encanta En el Shirokuma no café Y debajo del kotatsu Ta-ta-ta-ta-ta Felicidad ¿Sabes? Que dirás Bueno, pues eso está genial ¿Qué problema hay Con que te gusta estar debajo del kotatsu Leyendo manga? Bueno Aparte de manga También me gusta beber té También me gusta jugar a la consola También me gusta tener ordenador También me gusta comer chucherías Entonces al final Se crea el universo paralelo De todo el desorden aquí Todo acumulado Todo hecho en una guarrada Y además Da muchísima pereza moverse Pero muchísima Por eso se crea una cosa Un fenómeno paranormal Que en Japón se conoce como Kotatsu mori Diréis ¿Qué es un kotatsu mori? Vale Kotatsu mori viene de la palabra Katatsu mori Katatsu mori significa caracol Entonces Kotatsu pues kotatsu mori Caracol de kotatsu Yeeey Que creativos Pues si Pero cuando te conviertes en kotatsu mori No hay quien te salve Me paso el día en plan André me traes no se que André me traes no se cuanto Rita no quiero la arena Etc Te quiero mucho Es muy pesada A ver También tenéis que entender a Rita Porque he estado trabajando Todo el día Que hoy trabajo 9 horas Y acabo de llegar a casa Me he cambiado Y claro Ella quiere que le haga caso Y ahora está celosa del móvil Porque ella es muy celosa Es muy celosa Se pone celosa del móvil Porque hablo con el móvil Es así la cosa ¿Qué pasa? Mirad que carapó Es que yo creía Que era tu única mascota Y ahora tienes otra mascota O algo Y no puede ser Y esto Y lo voy a romper Rita no digas palabrotas No digas palabrotas En fin Esto de las cosas tradicionales Que los japoneses no hacen ya Ocurre con muchas otras cosas de la casa Por ejemplo Mucha gente me pregunta sobre los futones Futón Que muchos de vosotros me habéis dicho Que es un saco de dormir No es un saco de dormir Es un futón ¿Vale? Los japoneses Muchos japoneses no tienen futón en su casa Tienen camas ya De hecho Cuando yo vine aquí Que no tenía casi dinero Y tenía un futón Porque es más barato Déjame Las japonesas Me decían ¿Eh? ¿No tienes cama? ¿Por qué no tienes cama? ¿Sabes? Y lo mismo con el tatami Pues algunas casas tienen tatami Pero no todas ¿Sabes? No todo el modo tiene tatami No todo el modo tiene kotatsu Entonces Estas son imágenes Que creo que tenemos así Muy en la cabeza De pues un japonés Tiene kotatsu Tiene Tiene futón Tiene tatami Su casa Pero en realidad No todo el mundo Yo cuando hablo con las señoras De mi clase Me dicen que kotatsu Tenían cuando eran pequeñas ¿Vale? Ahora ya no usan Casi nunca Una de ellas se queja De que su marido Quiere poner el kotatsu Y que ella no quiere Porque le desordena la casa Por lo que se había dicho antes Del fenómeno kotatsu Del fenómeno kotatsu mori Que es que te metes Y no quieres hacer nada Y bueno En fin Ya está Porque es que esta señora No quiere que esté con vosotros No quiere que esté con vosotros No me quiere compartir En fin Ven aquí Rita Siéntate Sentada Muy bien Abajo Muy bien Es que es muy buena Abajo Muy bien Abajo Muy bien Di guau Muy bien Guau más alto Guau más alto Muy bien Guau bajito Muy bien Toma Y ya está Y ya está Y ya está Ya no hay nada más Porque eres una gorda Mi perra Se está poniendo gorda ¿Por qué? Pues porque Es así ella Es una perra gorda Es una perra gorda Te quiero mucho perro Ven aquí Conmigo No tengo nada Es que es lo peor Esta perra Perra interesada Mirándome los bolsillos Que yo también te quiero Me quiere Pero es que es muy interesada Es muy interesada Es muy interesada No me chupen la cara Por favor Y ya está Suscríbete Suscríbete Dale like Y suscríbete Yeah También puedes ver Este vídeo de aquí Comparte el vídeo Si quieres que todo el mundo Sepa que no todo el mundo Tiene Kotatsu en su casa Menos Yu La única extranjera Del barrio Soy la guiri Y soy O sea Soy la extranjera Y soy la que tiene Kotatsu Porque No sé La vida es así ¿No? Adiós Hola gente de internet Me robáis a mi madre Y os odio Un poquito Es broma No os odio Pero no me robéis a mi mamá ¿Vale? Quiero que ella me preste Toda la atención del mundo Bueno Lo que os quería decir Es que Yu Está un poco cansada Entonces Mañana el pasado Nos subirá vídeo El próximo vídeo Lo subirá el lunes ¿Vale? Y ahora voy a seguir Mordiendo mi hueso aquí Como persona antisocial Como veis Tengo ya el Toda la manta esta Del sofá La he desmontado Pero bueno Es que soy un perro No me podéis pedir más Uy Que feliz Te juan Bis Gracias.